Una prótesis puede cambiar la vida de una persona y una buena noticia es que en la Ciudad del Alto se fabrican estas prótesis con impresión 3D. ¿Se imaginan ustedes ver y tener esta calidad de prótesis en aquellas personas que por diferentes circunstancias fortuitas perdieron alguna extremidad? Este trabajo que observamos es hecho en Bolivia, precisamente en la Ciudad de La Paz. Son miles de personas con diversos tipos de discapacidad registrados en el país. Estos casos se dan cuando el individuo sufrió una amputación o una malformación congénita que le impide de forma permanente e irreversible moverse con plena funcionalidad. Esos antecedentes motivaron a Ronald Choque y a Aaron Huaca, estudiantes de Ingeniería de Sistemas en el Alto, a poner en práctica sus conocimientos y proponer una alternativa económica a través de la creación de una prótesis funcional. La prótesis funciona con una mano biónica conectada a un guante que envía señales de movimiento para que ésta la repita. La mano funciona gracias a los sensores Flex, que pueden detectar la flexión de los dedos. A comparación de otros países, estas prótesis funcionales requieren una costosa inversión. Sin embargo, Creotec Bolivia, el nombre de la empresa, está orientada a responder las necesidades de personas de escasos recursos económicos que diseña y fabrica prótesis personalizadas hiperrealistas, estéticas y funcionales a través de la impresión 3D. ¡Gracias!